En el transcurso de hoy a la mañana, llaman al 101, una señora que había encontrado sin vida a su marido. Entonces, asistimos al lugar, acá en el barrio Badén 1, sobre la calle Los Jazmín y Los Chingoros. Bueno, efectivamente, ahí una vez que llega la comisión policial, constata que había una persona sin vida en el patio de la vivienda. Así que se le da intervención a Fiscalía, a Policía Científica, a la Brigada de Investigaciones y, bueno, se acercaron también de la Fiscalía y del Cuerpo Forense Judicial. Se hizo todo el relevamiento del lugar para ver y tener la mayor información para ver qué había ocurrido ahí en el lugar. Sobre todo en el hecho de hacer el estudio que se hace siempre, hacer la diligencia de la inspección ocular que se denomina técnicamente. Y, bueno, eso se evalúa y, bueno, sí, es una persona de sexo masculino de 43 años y era, bueno, el jefe ahí de la familia. Sí, vivía ahí en esa vivienda junto a su familia y, bueno, ahora quedó la doctora Delgado que se acercó al lugar, hablando con la señora para establecer a ver qué fue la situación o qué es lo que él estaba atravesando en cuanto a lo emocional o algo u otra cosa en particular para determinar a ver qué fue la decisión que derivó en esto.